Explotar la cuenta y pelear con la culona Para estar en otra cama que no sea la mía Cuéntame ya mi ex, si es tremenda porquería Pero no, caramba, ¿le pasaste que la broma? Oye, yo quiero cobernar la cara, cobernar la cara Bailar por toda la disco, bailar por toda la disco Bailar, 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 bailar Ay, yo lloreo que salí, bailar, bailar, bailar Tú estás chucky, cara linda, beso medio puti Tu boca yo te dejo solo en la disco, cabrón que es rookie Un tren, cuatro, maneja la nolo, se larguito me trajo la flor Pero esa canada no se tarda, siempre dulce, nunca se ve amarga Juntos novios prefieren estar soltera No se fingimos que se quede fuera, siempre un loco donde la cartera De la liga puta fue la primera, ya ni Oye, no el caco, me invento un poco blanco como el chaco Ella quiere amarrarse un taco De Carolina es un bella con ator Es callo dudoso Esta noche, Aunt love, bailar, 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 bailar Disse, disse, y no te quita, no te quita, no te quita, ay, ay, no te quita, somos un peyaco.